Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hablar de ordenadores porque todos los que trabajamos con la fotografía o el vídeo usamos ordenadores y yo personalmente uso un portátil, pero hoy tengo la oportunidad de probar una máquina totalmente diferente ¿de acuerdo? me han prestado un montón de cositas para que yo pueda probar una configuración de sobremesa que va a satisfacer las necesidades de cualquier persona que trabaje con fotografía o con vídeo así que hoy vamos a poner a prueba unos cuantos componentes chulos, no son míos, no me lo he comprado yo esto pero me lo han prestado para probarlo, creo que va a ser interesante también para ver la diferencia que puede haber de potencia entre un portátil medianamente bueno con un ordenador de sobremesa preparado para un trabajo de este tipo de fotografía o de vídeo, lo más pesado que podemos necesitar ¿de acuerdo? así que vamos a ver la intro y entramos en detalles bien chicos, como os he dicho, yo suelo utilizar un portátil porque viajo mucho pero también es verdad que cuando trabajo, cuando edito, estoy parado en un sitio, estoy en casa no suelo editar mucho cuando esté en viaje, simplemente por cuestiones de movilidad uso un portátil y hace muchos años que no utilizo un ordenador de sobremesa pero hoy lo que quiero hacer es esto, probar cómo se comporta, cuál es la diferencia porque lo que más me pesa realmente son el movimiento de archivos grandes de fotografía y de vídeo y es muy diferente cuando usas un ordenador de sobremesa así que hoy vamos a ver primero lo que nos han mandado, así de forma resumida os lo voy a contar, tenemos memoria RAM, dos paquetes de 4x4 GB, o sea que en total son 32 GB de memoria RAM esto pesa, tenemos una tarjeta gráfica de MSI, todos los datos de tanto los modelos como enlaces a la web oficial donde podéis encontrar todas las características para no mencionarlas aquí porque tengo que estar media hora contando características lo vais a encontrar en la descripción de este vídeo así que no os preocupéis, no voy a entrar en muchos detalles técnicos de momento luego sí, pero modelos y características vais a ver abajo en la descripción lo que yo quiero hacer ahora es montar todo y hacer pruebas de velocidad, pruebas de potencia y comparar, vamos a utilizar también un software de benchmarking que prácticamente se utiliza para comparar o medir la potencia de un ordenador más que nada en el lado gráfico de los ordenadores así que también voy a comparar los dos y vamos a hacer experimentos con este primero, vamos a echar un vistazo a los componentes que vamos a montar este no es un canal de informática, así que no voy a entrar en mil detalles eso otra vez os lo digo, simplemente os voy a mostrar cómo vamos a hacer lo más básico para que todo esto funcione, encenderlo, le voy a poner Premiere Pro y Lightroom y vamos a empezar a experimentar, vamos a ver cómo vuela esto, si vuela pero bueno, por todos esos ventiladores que tiene yo creo que va a volar está ahí Chris detrás de las cámaras que me va a ayudar con la 70D con la que vamos a ver de cerca los componentes así que Chris, ven por aquí si quieres un momento con esta cámara y vamos mirando lo que hay lo primero que tenemos es la memoria RAM que en un ratito vamos a montar son 4 de 4 GB en cada pack vale esto es, si os parece raro o demasiado guay es que es realmente demasiado guay lo último prácticamente que existe en el mercado es una pasada y la verdad es que yo no he probado un ordenador tan potente como este como lo que vamos a montar ahora está casi todo montado excepto la RAM y la gráfica así que esta es la RAM que vamos a utilizar y ahora vamos a ver la tarjeta gráfica y aquí tenemos a nuestra tarjeta gráfica es un pepino, la verdad parece un Ferrari me da miedo porque si no la coloco bien igual vuela así que básicamente es esto los que entendéis de ordenadores la vais a reconocer y os vais a dar cuenta que es un equipo muy pepino que estamos montando ahora mismo y tengo muchas ganas de ver cómo se comporta esto con el tema de vídeo para instalar la tarjeta gráfica y la memoria RAM es bastante fácil la verdad tomar la placa base como lo que hemos hecho en los últimos años en los últimos décadas es lo mismo meter la RAM conectarla bien después con mucho cuidado también poner la tarjeta gráfica para que todo encaje no te olvides de quitar los protectores si tienes una tarjeta nueva como es esta hay que montarla bien que quiere todo fijo conectar la alimentación y poco más la verdad es que no tiene nada complicado de todas formas si estás montando tu propio ordenador léete el manual de instrucciones especialmente de la placa base bien chicos entonces ya vamos a montarlo en el ordenador lo he dejado abierto luego os lo enseño porque mola mucho y el tema es que el plan vamos a poner he puesto Premiere la última versión aquí igual que en mi portátil y vamos a poner un proyecto completo hecho editado en Premiere Pro y exportarlo en este ordenador y exportarlo en el mío el mío es un portátil medianamente bueno normalito para este tipo de trabajos y esto es una máquina de otra clase así que quiero comparar lo que va a tardar tanto mi portátil como esta máquina a ver qué diferencia habrá porque me parece súper curioso esto al fin y al cabo si yo estoy utilizando un ordenador como este sería para eso sería para editar vídeo editar fotografía no para jugar juegos yo por lo menos no soy de esto aunque ha sido específicamente diseñado para juegos así que vamos a probarlo vamos a ver cuánto tarda este y cuánto tarda mi portátil vamos a comparar esto el proyecto que hemos editado y en el que hemos trabajado simplemente le hemos añadido más corrección de color le hemos añadido también estabilización lo curioso en este tema es que podríamos dejar el vídeo analizándose y estabilizándose en el background y seguir trabajando sin que esto sea ningún tipo de problema porque teníamos suficiente velocidad de procesamiento después hemos exportado el vídeo lo hemos puesto como para youtube con resolución de full hd y después de exportar este vídeo lo que hemos hecho es copiar el mismo proyecto con exactamente los mismos ajustes en los dos portátiles en el mío y en el de Chris como resultado lo que hemos visto es que en el pc de sobremesa exportar este proyecto se tarda exactamente 51 segundos en el portátil de Chris que es un poquito más rápido que el mío se tarda 4 minutos 22 segundos y en el mío 4, 30 y 7 podéis ver que se trata de aproximadamente 5 veces de diferencia en cuanto a la exportación de vídeo y esto especialmente cuando exportas vídeos largos o como es mi caso a veces que no sean tan largos que sean entre 10 y 15 minutos pero que sean muchos de golpe poder hacer esto es una pasada así que claramente veis una diferencia de 5 veces de velocidad siguiente paso vamos a hacer pruebas con Lightroom para empezar lo que voy a hacer es importar 300 fotografías en formato de una 5D Mark 2 me parece Mark 3 y vamos a ver lo que va a tardar en importar estas 300 fotografías creando también previsualizaciones de 1 a 1 ponemos en fotografías ajustamos el nivel de previsualización 1 a 1 le damos en importar y ahora voy a acelerar la imagen para que no tengáis que esperar luego yo lo calcularé y os pondré el resultado al final de esta toma pero fíjate ya de entrada se ve que va bastante rápido si no te pides de mi abajo a la derecha puedes ver la grabación porque aparece el reloj del ordenador pero prácticamente ya está ha tardado exactamente 2 minutos 57 segundos en importar que bueno importar son unos segundos pero hacer las previsualizaciones es mucho y a ver ahora lo que vamos a tardar en exportar pero para hacerlo un poquito más interesante vamos a hacer una edición así completa aunque realmente no estoy intentando hacer la foto bien sino que estoy intentando meter lo máximo que pueda de ajustes locales quitar manchas clonar todo esto y después lo que voy a hacer es sincronizar esta fotografía con todas las demás de tal forma que cada una de estas fotografías sea extremadamente pesada para exportar después te damos a exportar aparece la preparación y ahora se pone a exportar de verdad ten en cuenta que ya te digo cada una de estas fotos la he editado de tal forma que bueno prácticamente he ido tirando tirándole problemas encima al ordenador a ver lo que pasa a ver lo que aguanta y la verdad es que no ha tardado mucho sorprendentemente mientras estaban exportándose las fotos yo estaba trabajando y editando otra foto estaba haciendo una edición normal y corriente mientras estaba exportando aún así ha tardado 22 minutos con 40 segundos seguramente mi ordenador hubiera tardado más de una hora en exportar 300 fotos tan pesadas y bueno otra prueba superada es difícil ponerlo a tope lo que lógicamente todos sabemos que si buscamos movilidad lo portátil el portátil es lo mejor pero si necesitamos potencia que no excluye tener un portátil por ejemplo una máquina así es perfecta porque puedes llegar a casa y teniendo en cuenta que ahora está a 20% de procesador pues esto significa prácticamente que tú puedes estar exportando mil fotos al mismo tiempo editar un vídeo y al mismo tiempo estar exportando otro vídeo y tal vez tampoco llegarías a lo máximo de la capacidad de funcionamiento de este ordenador y es extremadamente útil algunos dirán ya pero es que yo viajo como yo yo también viajo y por eso me viene bien un portátil pero cuando estés en casa estás menos tiempo en casa y cuando estás en casa es precisamente para poder procesar y ese tiempo que vas a pasar procesando editando exportando gestionando todo el trabajo este es el tiempo que realmente si es más largo ganas menos dinero porque pierdes más tiempo haciéndolo si es más corto el tiempo ganas más dinero por lo cual desde el punto de vista de negocio como una persona que me dedico al vídeo a la fotografía y todo esto es una máquina perfecta para este tipo de cosas y no excluye el tema de que si yo viajo y necesito el portátil que tengo por aquí para pasar mis fotos descargar las tarjetas de memoria pero cuando llegue a casa tener una máquina así que me puede dar la estabilidad de yo que sé trabajar todo el día y no tener que esperar hasta la noche para ponerlo a exportar sino que mientras estoy trabajando en una cosa lo que he acabado ya lo está exportando tampoco recomendaría comprarte una máquina así si estás editando una sesión de fotos a la semana pero si tu negocio es fuerte ya y necesitas potencia un ordenador portátil difícilmente te puede dar semejantes características de hecho no sé si existe algo con semejantes características bien ahora lo que vamos a hacer es usar la aplicación Cinebench que es bastante famosa en este tipo de cosas más que nada para comparar los resultados de estas pruebas de diferentes ordenadores y su potencia así que tenemos dos pruebas una es del procesador y otra de de la tarjeta gráfica y lo que veis aquí como dos pruebas más una es la más baja es de mi ordenador portátil y la otra es del ordenador portátil de Chris un amigo mío que también se dedica al tema de vídeo el tema de fotografía y estos son los valores que tenemos de procesador y estos son los que tenemos de tarjeta gráfica la mía es un poquito mejor que la suya pero su procesador es mejor que el mío entonces ahora vamos a ejecutar estas pruebas en este ordenador para poder tener unos números con los que comparar realmente la diferencia entre los ordenadores eso básicamente está creando unas imágenes en 3D está simulando renderizando cosas y después de un ratito pues tendrá sus pruebas hechas ahora lo que vamos a probar es el procesador no te olvides que lo voy a poner a hacer sus pruebas pero no te olvides que una de las cosas más potentes de este ordenador es precisamente el procesador porque un ordenador normal y corriente un portátil por ejemplo tiene dos núcleos con mucho cuatro físicos el mío tiene dos físicos y cuatro lógicos y este tiene diez físicos y veinte núcleos lógicos por lo cual la prueba ya ha acabado en mi ordenador suele tardar unos cuantos minutos sí digamos que mi ordenador tiene una puntuación de 314 y este tiene de 2210 de hecho has visto lo que ha tardado en hacer la prueba ya te digo en mi ordenador suele tardar bastante más según cinebenchmark el PC de sobremesa ha sacado una puntuación de la CPU de 2210 en comparación con el portátil de Chris que es 461 es como cinco veces mejor y en comparación con el mío que es 314 pues bastante mejor luego cuando comparamos las GPU o sea las tarjetas gráficas básicamente lo que está calculando son los frames por segundo que puede generar procesando 3D imágenes de 3D y en este caso el ordenador de sobremesa ha sacado 150 y 8 el ordenador de Chris ha sacado 51 y el mío es un poquito mejor que ha sacado 65 digamos que es como tres veces superior al de Chris y un poquito más de dos veces más potente que el mío es impresionante la verdad es que tanto la tarjeta gráfica como el procesador según las necesidades que puede tener cualquier persona pues dan muchísima más estabilidad y rapidez lo lamentable es que todavía no he encontrado la forma de a través del trabajo ponerlo a tope y esto simplemente significa que puedes hacer muchas más cosas de las que se me ocurren ahora especialmente personas que trabajan con 3D personas que trabajan con Photoshop con archivos muy pesados imagínate si trabajas con una cámara de formato medio con archivos de 120 200 megabytes cada uno con no sé cuántas capas en Photoshop y exportar esto no sé este tipo de trabajos necesitan una potencia de este tipo por otro lado este ordenador me lo han prestado los de la marca MSI para probarlo y me dijeron oye Julián si quieres probarlo y tal puede ser curioso para tus seguidores ver lo que es la diferencia entre un portátil y un ordenador de sobremesa potente y me dijeron también que hay una oferta de acuerdo por si os interesa el tema de edición de vídeo tienen una oferta para el Sony Vegas Pro que podéis encontrar en la descripción de este vídeo junto con un montón de enlaces con todos esos componentes que estamos utilizando porque no he querido cargar este vídeo con tantos datos técnicos ya que a alguno le interesa el lado práctico de cuáles son los resultados y a otros les interesa pues qué cuesta qué es cómo encontrarlo dónde encontrarlo dónde comprarlo así que todo esto te lo dejo en la descripción de este vídeo bien chicos esto ha sido para hoy espero que el vídeo os haya gustado si tenéis alguna pregunta dejádmela en la descripción intentaré responder a todo lo que pueda de todas formas si yo no consigo responder y tú tienes más experiencia que yo oye pues sería genial responder a tus compañeros que están haciendo las preguntas comparte este vídeo con tus amigos también si crees que les interesa y no olvides echar un vistazo a la descripción donde tienes toda la información que te pueda interesar ¿de acuerdo? yo soy Julián Marino nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao chau 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 chau